¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en el FIFA 18. Ya estamos aquí preparaditos para jugar un partidito. Vamos a seleccionar mejor este. Mejor esta equipación. Vale, perfecto. Contra Nath. Me pareció leer su nombre. ¡Uh! Buenos delanteros, una buena media punta, un lateral bueno. Bastante... bastante potente este chavalito, ¿eh? Bastante potente. No va a tener problemas a la hora de llevar el partido. Y ya tenemos aquí a Paco González para los comentarios con Manolito Lama. Ponemos aquí un poco modo defensivo y vamos a tener que atacarle. Es el último partido. ¡Ey! Mierda, me he confundido. Fallo mío, fallo mío, fallo mío, chavales. Así me gusta. Vale, vale. Sí, 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 sí. ¡Vamos, Fran! ¡Ah! Igual me tengo que plantear y jugar solo con Adrián arriba. Venga, venga. Con Fran solo. Fran solo arriba solo. Fran, joe, Fran fuera al banquillo y jugar con Adrián solo arriba. Así me gusta, bien cortado. Vale, él tenía una buena banda izquierda tanto en defensa como en ataque. Los dos delanteros son buenos y a mí me ha tocado hacer dos cambios. Eh, amigo. Ya te estás pasando, ¿eh? No. El porterito ahí bien. Y la sacamos bastante mal. La sacao bastante mal. Pero bueno. Este se ve que controla. y a uno que controla hay que marearlo un poquito. Así que vamos a mover el baloncito. Mira, ¿y por el centro? Nah, pero es Fran Sol. Es que no no llega a nada este tío. Voy a poner más defensivo, ultra defensivo porque es que si no ¡Ah! Le quería entrar ahí. ¡No, no, 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 no! Vale. Eh, no he querido abrir por ahora muchos sobres. Más bien he abierto dos por acumular moneditas. No, me fastidies. No le regales ahí el balón. Por tratar de acumular y abrir uno un poco más decente. Uno de plata al menos porque con las monedas que tengo no no creo que pueda abrir uno suficientemente decente como para conseguir un equipillo bueno. Así que me he decantado por aguantar un poquito. ¡Ah! Y se la pasa atrás. ¡Uf! Menos mal. No tengo nada que hacer, ¿eh? Ya estáis viendo que me está dando un repaso monumental. más que una catedral. Nada. Contra este tío es que tiene buenos jugadores lo maneja muy muy bien y ¡ay, ay, ay! Bueno les le le estamos tratando de aguantar ahí el pase atrás nada. Vale. Se la pasa ahí Adrián y a ver si Adrián puede hacer un algo pero está complicado, ¿eh? Ahí Castillo para Manu Trigueros Adrián ¡Ah! Adrián era hacia el otro lado era hacia Manu Me está me está mareando de mala manera, ¿eh? Este pedazo de jugador Es que luego tiene jugadores muy buenos arriba entonces ¡Uf! Corner Otro cornercillo a ver si no nos la lía ¡Ah! Y tenía del último partido tuve a Costa el interior izquierdo no, interior interior derecho y al lateral también al coreano lesionados Nada, no logro despejar pero no logro hacerme con el balón así que de poco me sirve Le entro ahí de mala manera y luego cambié al medio centro la verdad metí al del Celta el Dani Molina creo que se llama ¡Ah! ¿Veis? Es que me marea como quiere tiene buenos jugadores y yo tampoco soy muy bueno pues sí si no gano las dos últimas jornadas me quedo bastante fuera de posible ascenso en esta temporadita pero bueno lo importante es divertirse hacer amigos vamos vamos Adrián no me fastidies no me falles eso con lo bien que lo había enlazado Dani Molina es que veis con con un nada me tiene se la damos ahí Adrián Manu Trigueros y es que aquí estoy solo aquí nada un cambio de juego venga ya no el pasa ahí en el medio del campo nada 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 no me fastidies que fallo ese tiro fail a ver nos está tomando el pelo nos está vacilando de mala manera este chaval y tiene todas de ganar así que tampoco pasa nada que me vacilo un poquito pero jugársela ahí con el portero pues tampoco mola y ahora la vuelve a tirar y al palo ahí la no la podemos tirar cerquita na mierda vaya cambio de pase de banda no me fastidies castillo ay 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 a ver yo creo que si quiero hacer algo voy a tener que abrir un par de sobres o un sobre al menos que creo que es lo que tengo de de moneditas la primera mitad tras el descanso se produce la reanudación balón en juego venga castillo mete el pie pues me he decantado por molina porque es un poco más defensivo pero yo creo que la jugada estratégica igual tiene que ser jugar solo con adrián arriba que es el único así decente que tenemos la bicicleta se empotró contra uno a ver me está dando lagazos así de repente movemos ahí bien el balón vamos fransolo tiro oh no me fastidies por no me fastidies amigo no me fastidies que por exaltarme perdí esa oportunidad con fransol mira ya ahí viene ahí el segundo muy defensivo que tenemos hasta castillo ahí de lateral no venga castillo da bien el pase eliseo eliseo falcón ahí me la está liando oye oye dame el pase ahí bien va calmaditos aquí al lado a eliseo a adrián a fransol se la devolvemos a castillo y vamos con adrián tu 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 oh veis es que adrián lo revienta en cada partido porque es que al final al a da font no venga ya era muy sencillo ahí el pase bien bien frank no te pases amigo que ya has recibido un sustillo ese es mío da font da font eh ahí da font pues no sé a quién voy a poner porque pues a mihailovic y voy a meter a a eric espósito así me gusta y vamos a darle a listo así que venga la tiro fuera para que se hagan los cambios aunque fui un poco tonto tenía que haberlo tirado más arriba vale ahí mihailovic nah este no corre un cara no no te lesiones acabas de entrar no sé si se olvidó de su cumpleaños y quería compensarle pero vaya regalito en el vamos mihailovic la voy a centrar porque es que no tengo nada que hacer wow un lanzamiento de falta que puede traer peligro a ver ahí me gusta más nutrigueros oh no entra nadie este es mío vamos manu no tenía que haberla controlado me puse ahí nervioso a ver a ver eric espósito a defender dejamos la pierna atrás pero no es suficiente con qué poquito tío con qué poquito con qué poquito un simple tiro y me la lía estaba ahí pendiente del empate y me la lía de mano a mano claro que no es capacidad de reacción porque es que es complicadísimo nada este está perdidico pues voy a voy a tirármela se la lanza arriba vamos a ver si la ganamos ni con más nutrigueros ni oscuridad venga 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 no que no me meta un tercero que no sea un vacile porque es que si no me va a hacer un pase gol rápido se me va ahí voy a hacerme un autopase eric espósito para adrián y vamos a cambiarla ahí a dani molina métete eric espósito pero hoy 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 vamos ahí robadita pues es que veis tengo fundidos a jugadores muy muy buenos vamos dani molina dani molina no 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 me fastidies lo que estoy fallando he tenido ocasiones eh chavales no podéis quejaros bueno podéis quejaros de lo malo que soy pero eso ya es otro tema no a él no uff pensé que me metía ya el tercero eso es lo que buscaba evitar dani trigueros no la gana pero la tenemos con adrián a ver minuto 88 al menos el de la honra no vamos mihailovich a ver meteros pues si está muy complicado y más bien está imposible y aún encima se nos va uno de los mejores jugadores que tenemos que es Castillo me está defendiendo yo creo que con la máquina nada más le estoy dando pena yo creo que le estoy dando pena me ha fulminado la verdad pero bueno aunque me haya fulminado espero que el vídeo os haya gustado si es así podéis darle un buen like dejarme comentarios a ver cómo puedo mejorar o no mejorar y nada llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis no me falléis